Listo. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy complacidos de que estén hoy con nosotros en nuestra Masterclass del primer lunes de junio. Hoy tenemos con muchísimo orgullo a la autora Jessica Morzoleto. La verdad es que para mí fue un honor contactar con ella y conocerla a través de Abra Hof, donde estamos juntas en el Comité Latinoamericano de Abra Hof, donde los invitamos a que participen y se unan a esta gran asociación de profesionales que es una de las más importantes que tiene Brasil y en la cual, bueno, estamos trabajando por lo mismo, todos por el crecimiento y la ética y el desarrollo de la hormonación orofacial. Nosotros tenemos la gran suerte también, como así lo hace Abra Hof, de que nos acompañan los médicos. Aquí en Venezuela, nuestra sociedad, específicamente la organización que nosotros representamos, incluye sus cursos para médicos y odontólogos. Así que también le damos la bienvenida a los doctores del área de la medicina que nos acompañan. Hoy tenemos el gran gusto, entonces, como comentaba, de tener a la doctora Jessica Morzoleto. Ella es odontólogo del país de Bolivia. Está especializada en odontología restauradora y estética, como estética y cosmetología. En los Estados Unidos, en Florida, hizo un máster en extensión universitaria en toxina botulínica y rellenos dérmicos. Es posgraduada de armonización orofacial. En Argentina, especialización en cosmetría integral aplicada en el South America of Cosmetic Surgery. Especialidad en armonización orofacial en el área de salud en el Centro Faipe de Brasil. Armonización orofacial quirúrgica. En un programa de especialización en la Universidad de Uninga. Igualmente, tiene una maestría en medicina estética en Fundapro en Madrid, España. Diplomada en medicina ortomolecular en la Universidad de Bolivia. Es docente, titular y coordinadora de la especialidad de armonización orofacial en Fundepi, en Santa Cruz, Bolivia. Como comité, presidente de la Comité de Ética de ASO-ESBO y presidente de la Sociedad Boliviana de Armonización Orofacial. Tiene miembro invitada de Abra Hoff, coordinadora y especialidad de armonización orofacial en Bolivia, Faipe Fundepi, en gestión de este año, en 2022, y coordinadora de especialidad de armonización orofacial en la Universidad Autónoma de Bolivia. Como ven, es conferencista nacional e internacional. Y este es su currículum resumido, porque tiene un currículum hermosísimo en esta área. O sea, que hoy vamos a tener la gran oportunidad de escucharla en su conferencia de rinomodelado, que para nosotros va a ser una gran experiencia. Así que sin quitarles más tiempo, le damos la pantalla a la doctora Jessica y nuevamente agradecerle muchísimo su confianza por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a tratar ahora de compartir la presentación. Hoy voy a empezar a transmitir. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecerles muchísimo por la invitación. La verdad es que me siento muy feliz de poder compartir un poco de mis conocimientos dentro de lo que es el área de armonización facial. Tanto las técnicas de rinomodelación como toxina botulínica y todas las otras técnicas tienen diferentes tipos de abordajes. Y considero yo que lo que les voy a presentar el día de hoy es nada más que un pantallazo porque es un área muy, muy extensa. Tendríamos que hablar de muchos detalles como reticulaciones y propiedades también de los materiales de relleno. Sin embargo, hice un pequeño resumen tratando de adaptar un poco lo que es cada área de la región nasal donde nosotros vayamos a inyectar este producto que es el ácido hialurónico. Y por lo tanto, me gustaría muchísimo que empecemos justamente creando un poquito de conciencia con respecto a lo que son las características faciales y las proporciones. Y entender que desde hace muchísimos años, pues existe una cierta inclinación y afinidad por la búsqueda de la perfección de estas proporciones del rostro humano. Así es como nosotros, por ejemplo, conocemos lo que son el número áureo, inclusive los estudios del hombre de Vitruvio, de la secuencia de Fibonacci o Pi, que nosotros empleamos muchísimo, no solamente en el área de medicina estética o de armonización facial, sino como también en el área de odontología para todo lo que es la belleza y la proporcionalidad y la simetría de las partes del rostro, así como en las piezas dentarias. Y la nariz no deja de ser un área sumamente importante que también ha sido bastante estudiada y analizada durante muchísimos años. Entonces, eso más que toda manera de introducción, porque yo sé que hay muchísima teoría sobre lo que es las proporciones áureas y las proporciones divinas, así como el número y la secuencia de Fibonacci. Pero quisiera que solamente pensemos que desde la antigüedad se ha prestado una gran atención a esta proporcionalidad de las partes del cuerpo con relación a las partes del rostro. Entonces, sabemos desde el antepasado que las estructuras anatómicas mantienen una relación muy íntima entre sus partes. Y como les decía, cuando nosotros hablamos de rinomodelación y sabemos que nuestra área de actuación va a ser específicamente la región nasal, tenemos que entender que esta también tiene que cumplir algunas proporcionalidades para mantenerse dentro de un patrón armónico. No es solamente introducir un producto de relleno con la intuición o con la afinidad de que poniendo un poco de producto en la punta nasal o en la base o en el dorso de la nariz o en el radix, nosotros vamos a conseguir la belleza o la proporcionalidad de esta área. Sino que tenemos que conocer a detalle cuál es nuestro objetivo para poder ofrecer así un buen tratamiento, un buen procedimiento a nuestros pacientes. Y algo que también resalta mucho y quiero que prestemos muchísima atención es que hoy en día con los medios sociales y con esto del TikTok, el Instagram y una infinidad de redes sociales que tenemos actualmente y cómo estas pueden influir tanto de forma positiva como lamentablemente en algunos casos de forma negativa en nuestros seres queridos y en nuestros niños, en nuestros jóvenes, adolescentes e inclusive, ¿por qué no? En nosotros mismos, ¿no? Es por eso que hoy en día existen tantos filtros donde la persona prácticamente ya no se acepta a sí mismo como es. Y si nosotros vamos a prestar un poquito de atención a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, vamos a ver que la mayoría de ellos pasan por algunos periodos de presión inclusive social, no quiero llamarlo bullying, pero quiero hacer esa pequeña reflexión de que pasan por esa presión tanto con los amiguitos o con los mismos familiares y se sienten a veces no cómodos con alguna parte de su cuerpo, no conformes, no cómodos y todo eso. Entonces juega un papel importante justamente la región nasal, la región de la nariz, porque ocupa el centro del rostro. Y desde el antepasado se entendía y sabíamos que existía una cierta conlocación del aspecto social también que cumplía la proyección de la nariz. Tanto es que inclusive hace muchos años atrás se creía, ¿no? O sea, en la antigüedad se creía que las personas que tenían la nariz demasiado prominente pues tenían un carácter mucho más dominante, mucho más fuerte e inclusive mucho más malvados. Así como ustedes van a recordar, por ejemplo, el cuento de Blancanieves, cómo era la región nasal o cómo era la nariz de Blancanieves y cómo era la nariz o la estructura nasal de la bruja, ¿no? Entonces vean cómo hasta en los cómics, hasta en las películas y en las películas de niños inclusive de Disney, proyectan este tipo de características faciales que lo relacionan con una persona un poco más fuerte o de carácter un poco más agresivo, etcétera, ¿no? Entonces es sumamente importante hablar de la región nasal. Es por eso que a mí me gusta muchísimo abordar este tema y sobre todo con mucha paciencia y muy pausada porque creo que tenemos que tener la seguridad para trabajar en esta región y esta zona. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto tenemos que entender, voy a ver por qué no está corriendo mi video, ahí está, tenemos que comprender que existe una cierta proporcionalidad que se tiene que cumplir en el rostro de nuestros pacientes. Si bien no estoy diciendo de que tiene que ser a la perfección esta proporción, pero tenemos que tratar de aproximarnos un poco hacia esta proporcionalidad para mantener así rasgos un poco más armónicos. Entonces debe tener una correlación la medida de la nariz con sus partes adyacentes, como por ejemplo la región de los ojos, la región bucal, el mentón, la frente, los pómulos, etcétera, ¿no? Entonces es sumamente importante que nosotros identifiquemos esto ya que no es solamente introducir un material de relleno porque sí y donde a mí me parezca que se va a ver mejor mi paciente. No ese es el objetivo. El objetivo es justamente que nosotros podamos comprender la real importancia de la estructura nasal, ¿no? Entonces, retomando estas tres imágenes, vemos cómo guardan una relación directa. Por ejemplo, la región de la base nasal con lo que es el largo total del labio, así como también guarda una correlación de la distancia intercantal interna de los ojos con el nacimiento de las cejas, ¿no? Entonces, vemos también la relación o la proporcionalidad que debe existir entre dos partes de la mejilla y la parte central de la región nasal. Pero lo vamos a ir analizando más adelante para tener esto un poco más claro y ver cómo podemos abordar también en aquellos pacientes que no cumplen ciertas proporcionalidades para poder llevarlos a un punto más armónico. Porque eso es armonización facial. Es llevar todas estas estructuras faciales, normales y naturales que tenga nuestro paciente a un punto armónico. Y justamente para poder hacer eso, tenemos que primero comprender que existen diferentes tipos de rostros, diferentes características anatómicas, diferentes tipos de pacientes, así como también diferentes tipos de caracteres entre las personas. ¿Y por qué? Porque justamente el carácter va a marcar un punto fundamental en aquellas personas que quieran tener un poco más de proyección o un poco menos de proyección. Les he dicho que esto está íntimamente relacionado también entonces, no solamente con el carácter, sino también con el comportamiento del ser humano. Cuando nosotros le cambiamos algunos pequeños detalles o proyectamos un poco la nariz o llegamos a embellecer la región nasal, los pacientes se sienten tan contentos con ellos mismos que realmente empiezan a mostrar y a lucir un poco más el rostro. Lo que tal vez a un principio los limitaba un tanto. Pero hacer o inyectar, introducir producto de ácido hialurónico en una región nasal implica mucha responsabilidad porque nosotros tenemos que cuidar todo lo que es el contexto social y emocional de nuestro paciente, así como también las características anatómicas y las dosis adecuadas para no generar ningún tipo de complicación en nuestros pacientes. Por esto mismo, quiero que ustedes vean esta imagen y observen cómo algunos pacientes a simple vista muestran cómo existe un área que puede ser ocupado más fácilmente por un ácido hialurónico. Pero hay otros pacientes que a simple vista yo puedo observar y determinar que probablemente no puedan recibir una gran cantidad de producto de ácido hialurónico porque la estructura de la piel con las estructuras óseas, musculares y cartilaginosas probablemente no permitan de que aloje o albergue una gran cantidad de ácido hialurónico. ¿Y por qué les menciono esto? Justamente porque las medidas y las cantidades de producto y de ácido van a ser variables de una estructura nasal a otra debido a que cada estructura nasal o cada nariz tiene un espacio determinado para que este producto sea depositado. E inclusive vamos a ver algunas narices que han pasado probablemente por múltiples cirugías plásticas. Puede ser que estas narices no lleguen a ser candidatas para una rinomodelación con ácido hialurónico debido justamente a la poca flexibilidad que pueda tener el tejido en esas zonas. Entonces, solamente para concluir con esta diapositiva debemos resaltar entonces que las características anatómicas pueden ser determinantes por un factor ya sea predisponente o racial que puede estar involucrado tanto con la estética y la morfología de la región nasal. Entonces, hablemos un poquito de lo que son las medidas faciales. Para hablar de las medidas faciales nosotros tenemos que analizar a nuestro paciente de frente y esta es una de las primeras fotografías que nosotros debemos realizar a nuestro paciente. Una fotografía frontal en la cual yo pueda observar claramente características como el nacimiento del cabello y la terminación del rostro o el punto del mentón que es el punto más inferior. Teniendo estos dos puntos iniciales nosotros vamos a poder observar algunas características anatómicas morfofuncionales particulares de cada individuo. Entonces, por ejemplo en la imagen de la izquierda ustedes están viendo el punto rojo más superior es el triquium que indica el nacimiento del cabello luego tenemos el punto más prominente que se encuentra entre las cejas que es el punto glavelar ligeramente unos milímetros más superior a la cabeza de la ceja justamente por debajo de este nosotros tenemos el radix lo que sería también el nacimiento o la unión de lo que vendría a ser los huesos propios de la nariz con los huesos propios de la frente así como también tenemos acá lo que es la punta nasal el punto del labio superior donde se une la piel con la mucosa seca luego tenemos el punto del estomión que es justamente donde se unen y donde apoyan sus bordes el labio superior con el labio inferior y que coincidentemente coincide con lo que es la unión de la mucosa seca con la mucosa húmeda luego tenemos el punto más inferior del labio inferior que viene a ser el punto labial inferior y luego tenemos el punto del mentón como pueden ver todos estos puntos van a ser sumamente importantes para el análisis facial que nosotros vayamos a realizar más adelante por eso es que dentro del tema del día de hoy estamos abordando lo que es una rinomodelación desde lo más básico hasta llegar a nuestro objetivo que va a ser la rinomodelación en sí veamos la imagen entonces de la derecha cuando nosotros hablamos de la proporcionalidad tenemos que entender que nosotros vamos a poder observar una correlación que tiene que existir entre los tercios faciales y estos tercios faciales van a estar determinadas por líneas horizontales que van a nacer en el tríquium que es la línea superior en el tríquium la línea de la glabela el punto subnasal o el punto más inferior de la columela y el punto del mentón dividiendo así el rostro en tres porciones siendo que la porción de estudio o la región de estudio el día de hoy va a ser esta región central donde encontramos a la estructura nasal y existe otra regla también que es la regla de los quintos ¿no? entonces ¿qué es la regla de los quintos? para aquellos que todavía no la conocen no se trata de otra cosa que las medidas que pueden ser tomadas con paquímetro del ojo y este ojo o el ancho del ojo se debe repetir cinco veces en el rostro o en el rostro de nuestros pacientes ¿no? entonces esta es una regla que nosotros deberíamos observar a simple vista en nuestros pacientes ya que si sale de proporcionalidad algún área de la región nasal entonces vamos a poder determinar más fácilmente qué es lo que nosotros vamos a trabajar o muchas veces la región nasal puede llegar a ser la queja principal de mi paciente pero sin embargo después de hacer el análisis frontal y el análisis lateral observamos que si bien esa es la queja probablemente no sea el lugar de tratamiento específico que requiera algunos cambios o algunas pequeñas modificaciones a veces las modificaciones o los cambios están a distancia puede el paciente observar por ejemplo que la nariz es demasiado grande o demasiado ancha pero a veces no es la nariz que está fuera de proporción sino el labio ¿no? entonces esto para nosotros es bastante importante observar siempre de frente al paciente y tratar de replicar esta regla de los quintos entonces veamos como les había dicho el ancho del ojo se replica cinco veces entonces de canto interno del ojo al canto interno del otro ojo en el centro facial yo tengo exactamente la distancia de un ojo ¿no? y esta distancia de este ojo debe replicarse en la base nasal significa que el ancho o la base de la nariz tiene que estar en correlación con el ancho del ojo de mi paciente entonces vamos a hacer ahora ya no líneas horizontales sino líneas verticales y vamos a ver que en el cuadrante S1 que es el cuadrante fijo nosotros vamos a ver como la base de la nariz que ya sabemos que tiene que tener una correlación con el ancho del ojo cuando nosotros le vemos al paciente de perfil como en esta fotografía de la derecha cuando nosotros digamos al paciente gira por favor y póngase de perfil esa base de la nariz tiene que coincidir con la distancia de la base alar a la punta de la nariz ¿no? entonces vean como con esta pequeña proporción este pequeño número que nos regala el paciente que es el ancho del ojo nosotros podemos ya tener una cierta perspectiva de que si la nariz se encuentra o no dentro de parámetros estéticos o parámetros normales por favor alguien tiene su micrófono encendido si lo puede cerrar le agradecería muy bien entonces ¿para qué nos va a servir esto? ustedes dirán doctora algunas veces ya me comentaron sobre esto pero nunca supe cómo aplicarlo bueno vamos a analizar entonces un poco si nosotros sabemos que del punto o de la región del ala nasal a la punta nasal se tiene que replicar esa medida del ancho de la base nasal entonces si yo veo de perfil a mi paciente y observo que la nariz tiene la punta ligeramente caída voy a poder voy a poder determinar cuál va a ser ese pequeño espacio o esa pequeña distancia que yo tengo que proyectar en la punta nasal para poder llevar a mi paciente a un equilibrio o a una armonía de la región nasal vean cómo un simple dato puede cambiar prácticamente nuestra planificación entonces yo les pregunto qué pasa si yo observo a mi paciente de perfil y resulta que esta distancia perdón lo voy a poner de otro color que esta distancia del ala a la punta está correcta pero aparentemente parecería que la nariz de mi paciente no está estéticamente bien y a veces queremos proyectarla un poco más por lo que se ve el dorso no tan lineal no tan recto pero si nosotros nos equivocamos y ponemos ácido hialurónico en esta punta nasal vamos a proyectar demasiado la punta nasal de mi paciente entonces lo que yo tengo que determinar con esta simple imagen es el área donde yo voy a trabajar si voy a inyectar el producto de ácido hialurónico en el dorso o si también lo voy a hacer en la punta nasal y esta pequeña medida nos va a ayudar en esa discusión miren aquí como les muestro para los que no estaban tal vez comprendiendo repitiendo un poco por ejemplo en este caso la paciente tiene una longitud de 13.18 milímetros en el ancho o en la base nasal esa medida tiene que replicarse desde lo que es el ala nasal a la punta de la nariz y esa medida tiene que coincidir con lo que es el ancho del ojo de mi paciente bueno entonces esta proporción del ancho nasal también tiene una cierta correlación con lo que es el labio o el área de mayor proyección del labio sobre todo cuando estamos hablando de pacientes femeninas sin embargo no vamos a tocar esa parte el día de hoy ya que estaríamos entrando a otra área de aplicación que es la estructura labial miren aquí en esta fotografía en esta diapositiva como yo les mencionaba anteriormente la importancia de la proporcionalidad que tiene que tener estas dimensiones viendo al paciente de frente ¿no? en una vista frontal miren por ejemplo en la imagen de la izquierda tenemos una paciente que si se cumple el patrón de la distancia de la regla de los quintos donde el ancho de un ojo se replica en la base nasal pero cuando yo voy a la imagen de la derecha claramente puedo observar que esa nariz obviamente superpuse imágenes para que ustedes puedan comprenderme un poquito mejor pero vean como esa nariz está mucho más ancha ocupa un espacio mayor haciendo inclusive que el labio de la paciente se vea de menor tamaño notan esta diferencia vean como realmente tiene un impacto directo en la percepción estética que nosotros vamos a tener de los pacientes ¿no? ahora evidentemente va a haber casos que esto va a estar relacionado con algunos factores hereditarios e inclusive factores raciales pero hay algunos casos en los cuales nosotros inclusive muy aparte de lo que es una rinomodulación con ácido hialurónico vamos a tal vez poder devolverle esta proporcionalidad con unas técnicas que son un poco más avanzadas como por ejemplo las técnicas de alectomía ¿no? pero eso ya será charla para otra oportunidad bueno continuamos entonces ¿qué más? ¿qué más nos puede indicar la base de la nariz ¿no? o este ancho que se replica del ancho de un ojo tenemos que observar al paciente de frente pero muchas veces no se llega a observar claramente la base de esta región nasal justamente porque hay otra estructura que conlinda con la nariz y que hace parte de ella que puede estar jugándole en contra a la estructura nasal ¿y cuál es esta estructura? la columela la columela debe ser muy bien analizada antes de que nosotros realicemos algún procedimiento de rinomodelación ya que las características que pueda tener esta columela van a determinar inclusive la cantidad de producto que nosotros podamos inyectar o muchas veces el éxito o el fracaso de nuestra rinomodelación con ácido hialurónico y ustedes dirán pero doctora ¿por qué? porque justamente cuando nosotros observamos la columela de la paciente y pretendemos levantar proyectar la punta nasal y rotar la punta nasal si la columela no tiene una estructura que pueda albergar y recibir al relleno de ácido hialurónico lamentablemente vamos a tener un factor negativo que nos va a jugar en contra en nuestra rinomodelación y vamos a tener que probablemente cambiar la técnica en vez de aplicar el producto solamente en la parte o en la región columelar si la columela llega a ser corta entonces yo voy a tener que variar mi técnica y empezar a observar la punta nasal para poder ligeramente introducir material de relleno en la región de la punta para proyectar la punta hacia adelante y hacia arriba y no así basándome en la proyección columelar ven como cada parte de análisis es importante si alguien me habla perdón nadie me habla bueno continúo si no no hay ningún problema ustedes me lo hacen saber bien ahora hablemos entonces un poquito de las medidas faciales vistas de perfil mucho hemos mencionado sobre la vista frontal pero vista de perfil también es sumamente importante y seguramente ustedes también han visto como en todos los los videos que se hacen actualmente tanto para instagram para las clases para medios sociales como tiktok y demás se muestra la nariz la región nasal de perfil justamente para que el paciente o los telespectadores las personas que están observando el procedimiento vean el cambio directo que va a tener esa estructura nasal pero hay algunas medidas que también pueden ser muy importantes cuando nosotros vemos al paciente de perfil y no es solamente rellenar sino que tenemos que tomarlas en cuenta para que más bien nosotros tengamos un procedimiento o un resultado bien hecho ¿no? y no caigamos en el error de sobre sobre modelar o sobre remodelar esa región nasal de tal forma de que causemos un inesteticismo ¿no? entonces hay que analizarlo muy bien veamos por ejemplo cuáles son las regiones importantes hace un momento habíamos visto algunos puntos frontales hay algunos puntos aquí que se repiten pero hay algunos puntos que pueden llegar a ser muy importantes también para nosotros viendo de perfil al paciente para poder tomar una decisión en el abordaje del tratamiento la glabela la glabela ya la conocemos el nasion que es el punto más profundo entre la entre la región frontal y los huesecillos propios de la nariz luego tenemos el punto K muy pocas personas llegan a conocer lo que es el punto K y este punto es sumamente importante doctora se corta wow estoy en una platita creo que es de ritmo modelación es que mandaron un link a un grupo y yo le piqué doctora Mónica estaba diciendo la importancia del punto K este punto K es sumamente importante ya que es la unión de los huesos propios de la nariz con el cartílago con la parte de los cartílagos nasales entonces es sumamente importante porque justo en este punto vamos a encontrar probablemente en algunos casos esa pequeña proyección de la jiva nasal entonces tenemos que observar y comprender que vamos a tener una porción ósea y una porción de cartílago cartilaginosa luego tenemos lo que es la región del supratil que no viene a ser la punta o la parte más alta de la nariz sino todo lo contrario el supratil es una pequeña depresión que nosotros encontramos justamente antes de ingresar a lo que es la punta nasal si ustedes sujetan la naricita y la presionan ligeramente para arriba van a ver cómo se marca un pequeño surco entre la división del dorso con la punta nasal justamente ahí se encuentra el supratil luego tenemos el punto pronasal que viene a ser el punto más alto luego el infratil que es el punto de curvatura o el punto más bajo de la punta nasal y luego tenemos el punto subnasal que coincide con lo que es la base columelar o el nacimiento muchas veces llamado así también o el nacimiento de lo que es el labio superior entonces vean que son puntos sumamente importantes y aquí les puse una imagen de un varón y una mujer justamente para que ustedes puedan identificar todos estos puntos tanto en pacientes femeninas como masculinos porque a veces me dicen que les cuesta un poco más debido a que el nasion o el radix es un poco más marcado un poco más profundo en los pacientes varones y evidentemente así tiene que ser en realidad cuando nosotros hacemos una rinomodelación tenemos que tener en cuenta que el dorso nasal o este ángulo que forma el nasion puede ser un poco más obtuso en el caso del sexo femenino pero tiene que ser un poco más cerrado en el caso de los pacientes masculinos pero lo vamos a ir viendo más adelante en otras diapositivas para que ustedes puedan comprenderlo bueno entonces en este análisis de perfil nosotros podemos identificar algunas estructuras anatómicas que se encuentran fuera de proporción así como también analizar de acuerdo a las características de cada paciente si debemos proyectar aumentar evertir o enmascarar alguna o varias estructuras nasales entonces vean que importante es observar a un principio puede que les tome un poco más de tiempo hacer este análisis facial tanto de frente como de perfil pero luego cuando ustedes ya se acostumbran esto se va a volver más rápido más dinámico y el ojo va a estar un poco más preparado para poder distinguir estas variaciones que pueda tener el paciente luego ya se hace muy fácil poder distinguir estas angulaciones o estas proporciones bien entonces existen algunos ángulos que también son muy importantes tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino uno de los ángulos considero más importantes justamente para no generar esas narices de avatar es el ángulo frontonasal ¿no? esas narices de avatar cuando sobre rellenamos demasiado esta región del radix ¿no? o del nasion entonces vean que este ángulo frontonasal cumple también una regla y un patrón para mantenerse dentro de proporciones estéticas por lo tanto en el varón este ángulo puede llegar a tener entre 115 a 120 grados e inclusive se sugiere que puede ser un poco más cerrado este ángulo quiere decir hasta 110 hasta 105 grados bastante cerrado ¿verdad? ahora en las mujeres este ángulo es más abierto entonces tiene una angulación así como les puse ahí el transportador una angulación entre 120 a 130 grados entonces haciendo una comparación entre el sexo femenino y el sexo masculino vemos que este ángulo es más obtuso en el sexo femenino por lo tanto si nuestra paciente presenta una depresión en esta región del nasion o la región del radix nosotros podemos proyectar o introducir un poco más de ácido hialurónico pero así en los varones no porque no deberíamos sobre exagerar esta angulación del paciente del sexo masculino ya que es algo muy característico de los pacientes varones hay otro ángulo también que es sumamente importante que es el ángulo nasolabial este ángulo nasolabial al igual que el anterior ángulo frontonasal en los varones es ligeramente más cerrado por lo tanto puede tener una angulación o una apertura de 90 a 95 grados y en las pacientes o en las pacientes de sexo femenino este ángulo es más abierto es más obtuso entre 95 hasta 105 grados ¿no? entonces vean cómo en las mujeres siempre hay mayor amplitud en estos ángulos ¿y por qué es importante esto? quiero que ustedes ahora lo lleven un poquito a la práctica supongamos que mi paciente del sexo masculino yo le voy a hacer una rinomodelación y tengo que aplicar una cierta cantidad de ácido hialurónico en la región en la región de la base de la columela ¿no? entonces si yo sobre relleno demasiado esa región puedo dejar una angulación que tiene o va a dejar tal vez una percepción más femenina en el rostro de mi paciente varón entonces hay que tener ciertos cuidados en el momento de hacer una rinomodelación y tomar en cuenta estos ángulos que son sumamente importantes doctores sus audios por favor muy bien pero es fácil ver este tipo de fotografías y determinar que tienen un rostro vello ángulos dentro de normas estéticas pero nosotros tenemos que llevar también esto a nuestra práctica diaria y para ello quiero que ustedes vean a dos pacientes reales vean por ejemplo como la paciente del sexo femenino del lado izquierdo tiene tal vez un dorso nasal un poco más recto la punta nasal un poco más corta pero vean el ángulo nasolabial este ángulo nasolabial está dentro de proporciones estéticas o armónicas y si lo comparamos con la paciente de la derecha también del sexo femenino vemos como este ángulo nasolabial está mucho más cerrado por lo tanto cambia ese aspecto o esa percepción estética que nosotros podamos tener de la región nasal vista de perfil ambas son pacientes hermosas las dos muy lindas y con características muy hermosas en el rostro sin embargo vista de perfil la paciente de la derecha podríamos trabajar un poco lo que es el ángulo nasolabial e inclusive un pequeño depósito en la región del nacio para que nosotros doctores sus micrófonos para que nosotros podamos tener un resultado más armónico y quise traerles la fotografía de esta paciente justamente para que ustedes puedan observar que en el caso de ella por ejemplo yo no podría sobre exagerar en la punta nasal porque al parecer el largo o la distancia del ala nasal a la punta nasal me parece que sí está reflejando la proporción del ancho del ojo que ella tiene pero yo prácticamente ya puedo llegar a observar esto por la práctica que yo tengo con mis pacientes pero ya me doy cuenta de que yo no podría aumentar producto en la punta nasal lo que yo tengo que hacer es aumentar producto en la base de la columela en el nacimiento de la nariz o el nación y de esta forma enrectar un poco la naricita de mi paciente evertir la punta nasal probablemente pero no proyectarla llevarla hacia adelante y proyectarla no estaría dentro de mi plan de tratamiento ¿no? pero a eso a eso tenemos que llegar un poquito más adelante que ustedes tengan esa facilidad para poder determinar esto muy bien entonces en los pacientes varones también podemos hacer este análisis vista de perfil donde ya les dije vemos lo que es el ángulo fronto nasal y el ángulo naso labial en este paciente por ejemplo podemos ver como el ángulo naso labial aparentemente está ligeramente más abierto que lo que manda la regla pero aún así se encuentra muy muy armónico dentro de una proporción aceptable pero probablemente la ay perdón probablemente por lo que yo puedo observar en esta región nasal es que la distancia de la base a la punta nasal me parece que se encuentra un poco fuera de proporción por lo tanto en este caso yo no podría hacer un depósito en la espina nasal anterior de este paciente o en la base columelar ya que al proyectar este ángulo un poco más hacia adelante yo abriría demasiado este ángulo naso labial dejando a mi paciente con alguna característica un poco más femenina entonces en este caso mi plan de tratamiento va a cambiar y más bien voy a aumentar ligeramente un depósito de producto en la punta nasal un pequeño depósito de producto probablemente para enrectar un poco más la nariz en lo que es el nasion y así devolver esta estructura nasal que ya se ve muy armónica pero a un punto un poco más armónico un poco más estético ¿no? y aquí hay algo que también me parece sumamente importante díganme por favor si están ahí si están todos conectados no los puedo ver y aquí estamos doctora perfecto continuamos aquí estamos doctora muy bien excelente bien hay otro parámetro estético que me parece sumamente importante y que muchas veces no se le da la adecuada importancia cuando nosotros hacemos una técnica de rinomodelación y a veces sobre exageramos en la región de la columela llevando a un inesteticismo a nuestro paciente o a nuestros pacientes ¿por qué? porque nos han enseñado a rellenar en base de espina nasal anterior columela punta dorso nación ¿no? eso es lo que generalmente a uno le enseñan pero no podemos hacer eso nosotros ya estamos en un grado un poco más avanzado en el cual el análisis facial va a determinar si esa región columelar necesita o no necesita ácido hialurónico y el parámetro para esto es justamente cuando nosotros vemos al paciente de perfil y marcamos dos líneas oblicuas paralelas entre sí donde marcamos el borde superior de la fosa nasal y el límite inferior o la base de la columela estas dos líneas paralelas oblicuas que ustedes están viendo tienen que tener una medida que no puede sobrepasar los cuatro milímetros si nosotros dejamos expuesto más de cuatro milímetros por haber sobre exagerado el relleno de la región columelar entonces nuestro paciente no se va a ver armónico entonces vean qué importante es saber distribuir el producto sin perjudicar o sin desarmonizar a nuestro paciente no entonces veamos que la línea columelar es sumamente importante y algo que ustedes también tienen que resaltar acá cuando nosotros tenemos pacientes que ya han sido sometidos a una rinoplastía sobre todo no a una cirugía de nariz vemos como en algunas ocasiones por la fibrosis que se puede generar en la región alar deja demasiado expuesta la región de la columela lo que hace que esto no se vea armónico entonces en ese tipo de pacientes tendremos que tener un abordaje diferente donde podremos hacer pequeños depósitos de ácido hialurónico en la región alar pero con mucho cuidado depósitos que no pueden sobrepasar el 0.01 0.015 no más que eso es una pequeña gota y poco a poco vamos a ir remodelando el ala nasal de nuestros pacientes que han sido sometidos a cirugías y que lamentablemente por la contracción natural de la piel y la fibrosis que se ha generado poscirugía puede haber quedado demasiado expuesta a la columela estoy segura que el día de mañana todos vamos a salir a analizar narices o los rostros de nuestros pacientes tanto de frente como de perfil porque son pequeños datos que muchas veces los hemos pasado por alto los hemos omitido y que juegan un papel fundamental en la estética y la armonía de nuestros pacientes bueno no me voy a detener demasiado en lo que es la vascularización pero sí quiero resaltar un poco algunos datos antes de que nosotros ingresemos a lo que son las técnicas propiamente dichas de rinomodelación para que ustedes vean en esta imagen donde nosotros encontramos la arteria dorsal nasal no sé si la llegan a ver aquí la vamos a seguir juntos miren aquí la flecha nos está llevando a la arteria dorsal nasal tanto del lado izquierdo como la arteria dorsal nasal del lado derecho izquierdo y derecho ¿no? ahora algo sumamente importante que quiero que ustedes vean en este punto de esta imagen hay un dicho que dice mientras te mantengas en el centro o te mantengas en el medio estás a salvo en la mayoría de los casos esta teoría se cumple no significa que por estar en el medio del dorso nasal o en la región medial facial estoy completamente a salvo ustedes saben que existen esas pequeñas variaciones anatómicas sin embargo es importante entender que es una región que nos da mayor libertad de trabajo siempre y cuando nosotros cumplamos las otras normas y reglas que son la de aspirar sobre todo antes de inyectar y también otra regla que nos dice mejor supraperiosteal que subdérmico ¿no? hay más riesgo al estar subdérmicamente y hay menos riesgo cuando estamos supraperiosteal entonces como dice el dicho stay in middle stay safe ¿no? bueno entonces vemos como la arteria dorsal nasal es una de las más importantes aquí también tenemos el trayecto de la arteria angular la arteria dorsal aquí tenemos una arteria sumamente importante para mí que es la arteria columelar luego tenemos aquí la arteria alar inferior y que estas dos arterias contralaterales llegan a ser una gastomosis en la punta nasal ¿no? entonces lógicamente todas estas arterias que yo les acabo de mencionar son ramas de la carófira externa ¿no? pero vale la pena un poquito de vascularización y de anatomía existen algunas regiones de riesgo y como les decía si se mantienen al centro se mantienen a salvo si se mantienen en el dorso en el medio de la línea facial media se van a mantener a salvo entonces es un poco más seguro hacer rellenos en esa zona ahora vamos a ver una imagen de cerca donde nosotros podemos ver la arteria nasal externa la arteria angular y como estas llegan a ser sus anastomosis con ramas de la carótida interna pero como ustedes pueden ver inclusive la arteria angular y la arteria dorsal nasal estas se encuentran ligeramente hacia la parte lateral de la región nasal significa que ese sector es mucho más o perdón de mucho más riesgo que la región de la línea media esto solamente para resaltar las partes anatómicas importantes de la vascularización antes de hacer un procedimiento bueno con respecto a la inervación en realidad a mí la inervación me interesa muchísimo sobre todo para que ustedes puedan comprender que para hacer una rinomodulación particularmente a mí me parece que es una técnica un poco dolorosa si bien conozco muchos colegas y profesionales inclusive doctores muy renombrados que hacen la técnica sin anestesia yo particularmente prefiero siempre poner un poco de anestesia o un anestésico con el vasoconstrictor de preferencia en el foramen infraorbitario sobre todo en esa región para poder lograr una cobertura media de la porción de la región nasal entonces eso ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes si ustedes quieren o no quieren utilizar un anestésico pero vale la pena decirles que existe la técnica aplicando anestesia en algunos ramos para poder realizar este procedimiento de rinomodelación más adelante de una forma un poco más confortable evidentemente tiene sus pros y sus contras muchos me dirán pero doctora esto puede llegar a enmascarar inclusive una necrosis o al quitar la vasoconstricción porque está usando un vasoconstrictor entonces puede que mi paciente se asuste si ve un área isquémica un área blanquecina o con un cambio de color sí evidentemente puede pasar pero tenemos que saber manejar todos esos tipos de complicaciones o situaciones que se nos presenten así que vale la diapositiva para que ustedes puedan analizarlo si quieren hacer la técnica con anestesia o no muy bien y también las estructuras musculares me parece que es sumamente importante que ustedes recuerden que la región nasal no solamente tiene al músculo transverso no se olviden que dentro de lo que es el músculo labial el músculo perdón sí el músculo labial el músculo ay ya me olvide dónde está el músculo depresor del septo perdón el músculo depresor del septo que se encuentra justo por debajo y uniendo algunas pequeñas estructuras musculares con lo que es el labio superior puede llegar a deprimir o a contraer o a traccionar inferiormente lo que es la punta nasal y esto lo vamos a observar fácilmente en aquellos pacientes que en el momento de sonreír nos muestran que la punta nasal colapsa o se dirige hacia abajo inclusive tenemos algunos pacientes que en el momento de hablar de conversar llegan a dilatar las narinas y es justamente porque estos músculos también llegan a activarse de forma exagerada así como también la presencia de los bonilines que se presentan manifestando sus pliegues o la contracción de la piel a nivel del músculo transverso entonces considero que también hay que tomar en cuenta la aplicación de toxina botulínica si fuera necesario para neuromodular este este conjunto de grupos musculares antes de aplicar el ácido hialurónico si fuera necesario para poder tener una rinomodelación con ácido hialurónico que sea mucho más duradera porque aquí el objetivo es tratar de que mi paciente se vaya contento y que ese tratamiento con ácido hialurónico con relleno con el cual hemos llegado a remodelar o biomodelar la región nasal de nuestro paciente sea lo más duradera posible entonces hay que tomar en cuenta que la contracción nasal o la contracción de los músculos nasales pueden jugarnos en contra en algunos casos no está de más entonces analizar antes de aplicar bueno entonces una vez que nosotros hayamos revisado todas todos estos datos importantes que les acabo de mencionar vamos a ir viendo y desglosando un poquito lo que son las técnicas de infiltración de ácido hialurónico pero íntimamente relacionándolas con lo que son las estructuras anatómicas ya que como yo siempre les digo el conocimiento de las estructuras anatómicas de la región nasal o de la región donde ustedes vayan a trabajar es sumamente importante ya que sus características propias y la función que vaya a cumplir cada una de ellas va a permitir también al profesional identificar y tener un diálogo más fluido y adecuado con el paciente si ustedes le dicen al paciente esta es la región que nosotros vamos a trabajar necesito poner toxina botulínica porque la contracción exagerada de este músculo nasal no me va a permitir que tu ácido hialurónico llegue a proyectar lo suficiente por lo tanto va a colapsar más rápidamente tu rinomodelación entonces el paciente va a llegar a comprender que nosotros estamos buscando lo mejor para que la técnica dure lo más que se pueda bien entonces tenemos que conocer y creo que ya todos nosotros conocemos de memoria lo que son las estructuras óseas nasales los cartílagos alares así como los cartílagos mayores los cartílagos menores así como también el septo cartilaginoso ¿no? nosotros nos vamos a mantener con los rellenos de ácido hialurónico en estos perdón tres puntos importantes que es lo que generalmente se nos explica y se nos muestra que son la base nasal o la base de la columela donde nosotros buscamos la espina nasal anterior la punta nasal y también el radix o el nacimiento de la región nasal pero existen otros puntos que yo ya les hice percibir de que tienen una gran importancia que son por ejemplo el supratip la columela y la base alaje entonces ustedes me dirán pero doctora ¿por qué el supratip? y aquí quiero explicarles con este dibujo para que ustedes puedan comprender imagínense que yo hago un relleno de ácido hialurónico en esta depresión de la región del radix hago mi relleno de ácido hialurónico y luego voy y hago mi relleno en lo que vendría a ser la base de la columela o espina nasal anterior y luego hago mi relleno de ácido hialurónico en la punta nasal evidentemente voy a remodelar la nariz de mi paciente pero a veces de tal forma que se marca demasiado deprimido este sector donde se encontraría el supratip recuerdan que les había dicho que es sumamente importante justamente por eso porque en algunas ocasiones cuando estamos haciendo una técnica de rinomodelación clásica al invertir o al rotar la punta nasal de forma exagerada nosotros podemos llegar a dejar de forma evidente una marca un pliegue una depresión en la parte del supratip y entonces en esos casos si ya no está dentro de lo armónico que tiene que ser ligeramente imperceptible entonces si ya no está dentro de lo armónico voy a tener que también rellenar o poner un pequeño relleno en ese sector luego la columela porque en algunos casos vamos a suponer que hemos puesto aquí la columela porque en algunos casos nosotros hemos hecho todo el procedimiento de relleno en la región del radix en la región de la punta nasal en la región de la base de la columela o espina nasal anterior pero ¿qué pasa si la columela de mi paciente es demasiado extensa demasiado larga? En esos casos la columela va a jugar en contra al posicionamiento de la punta nasal no permitiendo de que esta tenga una buena rotación entonces yo ya sé que dentro de armonización y dentro de mis técnicas de relleno con ácido hialurónico tampoco puedo sobrecargar la punta nasal de mi paciente porque aquí pasan arterias importantes que sean astomosan con las arterias del otro lado o con las laterales ¿no? Entonces no puedo sobre rellenar la punta lo cual puede ser que yo tome la decisión de abordar un relleno en la región de la columela para poder estructurar y darle soporte a la punta nasal muy bien ahora la base al ar la base al ar también es fundamental porque muchas veces cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos esta proyección de la nariz cuando nosotros hacemos esta proyección de la nariz muchas veces el punto de la región al ar o la base al ar queda muy posterior hola doctora se le apagó el video se apagó el video pero se escucha me escuchan todos sigo ahí muy bien voy a retroceder vamos a ver qué es lo que pasó el repito no le ha pedido que inicie el video aceptar entonces les estaba mencionando continúan estamos bien vamos entonces yo les mencionaba y les decía que la punta nasal no puede ser tampoco sobrecargada el radix tampoco puede ser sobrecargado de material y la base de la espina nasal anterior también solamente va a poder albergar una cierta cantidad de producto y que nosotros en ese caso tendríamos que tratar de estructurar la columela para poderle poder darle una mayor eversión a la punta nasal de nuestro paciente si en ese caso lo requiera pero hay un detalle importante que no podemos pasar por alto que es justamente la base alar cuando nosotros hacemos todo este procedimiento prácticamente estamos mandando a la nariz hacia adelante y hacia arriba porque la estamos rotando entonces en ese caso la base alar nos va a quedar ligeramente más distante por lo tanto para que justamente eso no pase y para darle el soporte necesario a esta nueva estructura tenemos que poner un pequeño depósito justo debajo de la región de la depresión que se encuentra debajo de la base alar para que nosotros podamos darle soporte a esta estructura nueva y que así esta rinomodelación nos llegue a durar más tiempo ¿no? entonces esos son los tips básicos para que nosotros podamos hacer una rinomodelación que nos dure muchísimo más tiempo entonces vean cómo no era solamente radix la punta y la base de columelar sino que también nosotros tenemos que observar después de rellenar estos puntos dónde se encuentra el supratip si no lo hemos cambiado ligeramente al supratip o si tenemos que ahora hacer un pequeño horlleno en esta zona tenemos que observar la columela si esta es tiene la suficiente fuerza como para soportar esa punta nasal que ahora contiene un relleno o si necesitamos darle un poco de relleno para que soporte esa punta nasal con esa pequeña proyección y eversión hacia arriba ¿no? entonces son cosas importantes considero yo antes de realizar nuestro procedimiento bueno aquí solamente para que ustedes puedan entender aquí es donde nosotros tendríamos el depósito de ácido hialurónico delante de lo que es nuestra espina nasal anterior y en esta región aquí entre los cartílagos menores o entre los cartílagos salarios menores es donde nosotros podemos poner nuestro depósito de ácido hialurónico pero vean que este depósito de ácido hialurónico no se va a unir y no va a llegar hasta los domos del cartílago alargo ¿por qué? porque justamente aquí nosotros tenemos un pequeño quiebre un pequeño quiebrecito que es el infratip el punto más inferior de la punta nasal y ese punto no deberíamos rellenar y tampoco deberíamos sobrepasarlo con una cánula porque podríamos desestabilizar la punta nasal de nuestro paciente entonces lo que vamos a hacer es un depósito en la espina nasal anterior un depósito o en algunas ocasiones los que me conocen saben que si trabajo con cánula o con aguja a veces hago hasta tres pilares para lo que es la columela cuando la columela no tiene suficiente fuerza un depósito en la espina nasal anterior y luego me paso a la punta nasal y la punta nasal también puede tener variaciones para su tratamiento dependiendo de que si esta punta nasal es ancha o si esta punta nasal es estrecha entonces ahora les voy a mostrar un poco sobre lo que es la punta nasal en una técnica de rinomodelación y cómo decidir qué tipo de depósito de ácido vamos a dejar en esa región bueno el cartílago alar superior cartílago alar inferior y aquí aquí es justamente donde yo quería llegar que era lo que les estaba explicando del depósito del ácido hialurónico en la espina nasal anterior en la columela y ahora sí quiero que ustedes vean el espacio que tenemos entre los cartílagos y la piel en esta imagen vean cómo este espacio es diminuto y aquí es donde entra la percepción el tacto del operador nosotros tenemos que palpar y sentir en la punta nasal del paciente si es que tiene estructura suficiente como para recibir un bolus de ácido hialurónico en ese sector hay algunas narices que tienen la punta nasal más tensionada prácticamente piel músculo y cartílago sin embargo hay otras narices que tienen la punta nasal un poco más gomositas podríamos decirlo así con un poco más de relleno donde el tejido celular subcutáneo se deja apreciar un poco más entonces son puntas nasales un poco más gorditas podríamos decir ya ese tipo de narices que tienen la punta nasal con un poco más de soltura más flexibilidad más soltura de tejido va a permitir que nosotros alberguemos hasta tres puntos de depósito de ácido hialurónico donde cada punto va a tener aproximadamente 0.05 ml de producto de ácido hialurónico me estoy adelantando se los voy a repetir más adelante pero ustedes saben que soy así nunca respeto mis diapositivas entonces eso para que ustedes puedan comprender que todo depende de la cantidad de piel o de tejido celular subcutáneo que yo tenga en la región de la punta nasal si yo palpo la nariz de mi paciente y prácticamente tengo piel y cartílago o sea no se siente más que piel y cartílago entonces por lógica doctores no voy a poder aplicar una gran cantidad o un gran bolus de ácido hialurónico es más voy a ver si es necesario voy a evaluar si es necesario aplicar o no en esa punta nasal porque mientras menos tejido celular subcutáneo yo tenga más probabilidad de poder hacer una infiltración dentro de una arteria entonces hay que tener muchísimo cuidado y esto es sumamente importante aquí justamente lo que yo les mencionaba la estructura colomelar y la punta nasal vean por ejemplo la diferencia no sé si llegan a ver están todos viendo mi imagen si muy bien perfecto vean por ejemplo la separación que existe en esta punta nasal de los domos estos domos están ligeramente separados como ustedes pueden ver estos cartílagos están separados entonces esto va a hacer de que la punta nasal de mi paciente se vea más ancha y por lo tanto ahora sí yo voy a tener que seleccionar cuál será el procedimiento o el relleno más adecuado para esa punta nasal y aquí les he puesto tres opciones o lo hacemos en tres bolos o lo hacemos en un bolos o hacemos en dos bolos y quiero que ustedes vean lo siguiente vean aquí si yo deposito dos bolos dos bolos respetando la proyección de la curvatura de los domos o de los cartílagos lo que va a pasar con la piel es esto prácticamente solamente he proyectado mi nariz o sea la he llevado más adelante pero no la he afinado no he logrado afinar la punta justamente porque estoy reproduciendo lo mismo que mi paciente ya tiene entonces dos bolos en este caso descartado lo voy a poner con rojo descartado entonces ahora vamos al un bolos único y vamos a ver acá si yo pongo un solo bolos en este sector la piel vean cómo se va a proyectar va a haber una pequeña proyección de la piel en la punta de la región nasal perdón en la región de la punta nasal de mi paciente en algunos casos puede ser adecuado y suficiente pero para algunos pacientes puede ser que no sea suficiente quiere decir deficiente para la punta nasal de mi paciente entonces voy a intentar ahora con tres bolos y vamos a ver aquí vamos a depositar uno dos y tres si yo hago esos pequeños tres depósitos de ácido y alurónico vamos a ver cómo ahora sí la punta nasal de mi paciente se afina y es aquí donde yo realmente pregunto si la punta nasal de mi paciente es ancha cuáles de estos procedimientos o estos depósitos serán los más indicados tres bolus y un bolus pueden ser los más indicados para una punta nasal ancha ahora si la punta nasal de mi paciente es demasiado estrecha demasiado delgada demasiado punta aguda esa nariz está como en puntita de brujita entonces si yo pongo veamos un solo bolus voy a seguir proyectando hacia adelante lo que no es bueno tres bolus la voy a hacer mucho más punta aguda lo que tampoco es bueno entonces ahora sí para esa punta nasal que es muy muy en punta muy punta aguda probablemente lo más adecuado sea poner dos bolus como que si estuvieran estos insinuando que la nariz es ligeramente más ancha en la punta nasal este sería el procedimiento más adecuado y más correcto para la región de la punta nasal muy estrecha no sé si me he dejado entender está todo claro doctores hasta aquí sí doctora todo claro y una consulta dentro de esta de esta apreciación importante de los tres bolus o dos bolus si quiero probarme puedo empezar digamos por digamos en la anterior diapositiva puedo empezar con los dos bolus y luego pongo el tercero o pongo o cual por cual se prueba primero o sea donde empieza a ver si ya la punta mejoró con lo mínimo en realidad eso doctora es con la práctica usted ya va a empezar a determinar si el ancho es si el ancho de la punta nasal es demasiado entonces ahí sí o sí usted va a optar por los tres bolus y cuando vea un término intermedio entonces va a optar por un bolus eso es con la práctica y a veces le cuento que muchas veces nosotros optamos por un solo bolus pero vemos que ha sido insuficiente entonces en ese caso tenemos que buscar un plano un poquito más profundo como para rediseñar nuevamente la punta nasal de nuestro paciente entonces no hay no hay ciencias exactas dentro de esto porque hay pieles y hay pacientes que reaccionan mejor a una técnica y hay pacientes que no tienen la misma respuesta con esta técnica entonces esto es variable le quiero decir pero con la práctica usted ya va a ir adquiriendo hasta su propia técnica de nada muy bien y justamente aquí lo que yo les decía y les mencionaba el tip o la punta nasal y la columela lo importante es que son en el momento de hacer una reestructuración o una rinomodelación dependiendo miren aquí la imagen lo que yo ya les decía anteriormente si la nariz es ancha entonces probablemente yo voy a hacer tres bolus ahora los echo un poquito separados vamos a hacer así tres bolus para que esta punta proyecte ligeramente hacia adelante y en el caso de esta punta de la derecha que ustedes ven que es sumamente punta aguda pues en ese caso yo voy a tener que poner dos bolus ligeramente más separados para que la punta de la región nasal de mi paciente no termine tan en punta tan punta aguda pero aquí hay otro problema no sé si ustedes llegan a observar en esta imagen también podríamos mencionar que hay un colapso de las válvulas anteriores quiere decir un colapso de la región o la porción alar del cartílago menor entonces en ese caso también se puede reestructurar pero yo no me animaría hacerlo con ácido hialurónico en este caso por colapso de las estructuras probablemente preferiría poco a poco ir poniendo hilitos PDO inductores de colágeno para que ese sector se vaya levantando ligeramente o probablemente cambie mi técnica pero ya estaría entrando a otro tema que son los hilos PDO bueno continuamos la estructura muscular ya se los he mencionado la importancia de la vascularización también se las he mencionado y ahora vamos a entrar netamente a lo que es la técnica de reina modelación con ácido hialurónico pero viendo ya algunos ejemplos obviamente que hasta ahora hemos ido viendo la técnica hemos ido prácticamente desglosando algunas partes importantes pero vamos a hablar un poco más de algunos tipos de narices para ello solamente para que ustedes recuerden un poco porque estoy segura que ustedes ya lo saben siempre que nosotros utilicemos una cánula estamos hablando de un dispositivo que es mucho más seguro ya que tiene la punta roma y por lo tanto no dilacera no corta en cambio cuando nosotros hacemos un procedimiento con aguja siempre tenemos que tener un poquito más de cuidado en el momento de la aspiración y mantenernos siempre en la línea media facial para correr menos riesgo de generar una complicación bueno además que cuando ustedes trabajan con aguja hay algo importante hay mayor precisión en el trazo y cuando nosotros trabajamos con cánula no hay tanta precisión en el trazo si bien es más seguro pero no hay tanta precisión no hay tanto dominio del bolus o de la retroinyección que nosotros vayamos a hacer entonces esto es muy variable realmente depende de cada uno de ustedes y de la destreza y la práctica que ustedes ya tengan yo particularmente lo hago con ambos tanto con cánula como con aguja y en pacientes que han sido sometidos a múltiples rinoplastías pues prefiero trabajar de forma segura con cánula no me arriesgo pero cuando son pacientes que no se han hecho ninguna intervención quirúrgica en la región nasal trabajo tranquilamente con aguja teniendo los parámetros que ya les había mencionado y ahí solamente para recordar un poco de que cuando estamos con la agujita tenemos que tener el cuidado de no infiltrar dentro de una arteria entendiendo que el ácido hialurónico no solamente puede llegar a introducirse dentro de la arteria por un depósito directo dentro de esta arteria sino que también por la presión negativa osmótica que se puede generar en el momento de la aplicación ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando nosotros vayamos a aplicar nariz tenemos que seguir la regla del depósito del ácido hialurónico con aguja que significa que debemos aplicar lentamente el producto que estemos inyectando sobre todo el ácido hialurónico que es el que nosotros manejamos entonces el depósito de este producto debe ser lento para que no ingrese a ninguna arteria que haya probablemente o posiblemente sido lesionada en el momento de ingresar la aguja entonces hay que tener ese parámetro y ese cuidado de inyectarlo lentamente bien y calcular también la dosis o la cantidad de ácido hialurónico que nosotros vamos a depositar todos me escuchan estamos bien perfecto muy bien perdonen pero es que ya me quedé con el miedo ahí de que si se cortaba o no bueno seguimos entonces algo que yo les decía es controlar siempre la cantidad de ácido hialurónico que vamos a depositar por cada región y creo que lo más importante es familiarizarnos entonces con la jeringa de ácido hialurónico que yo voy a utilizar y esto no quiere decir que yo me case con una sola empresa y que yo diga bueno voy a usar solo la línea X y nunca más la voy a cambiar porque yo ya me aprendí cómo son sus trazos ya sé la fuerza de extrusión que tengo que generar en el émbolo no cuando yo me refiero a observar es que por más que ustedes cambien de jeringa de material y de producto de línea comercial siempre observen la jeringa antes de depositar siempre para que así cada tramo que ustedes vayan a calcular en una rinomodelación sean tramos que no excedan el 0.05 entonces solamente como referencia para que ustedes tengan una idea quiero mostrarles lo siguiente supongamos en esta jeringa aquí voy a poner que yo tengo un número 1 o un número 10 un número 1 que significa un ml muy bien en este otro tramo tengo un número 2 ¿qué significa? significa que entre tramo y tramo yo tengo la mitad de producto entonces ustedes tienen que analizar y llevar su depósito de ácido hialurónico hasta 0.05 que sería solamente esto 0.05 es la mitad de 0.1 ¿ya? solamente para que quede claro muy bien y entonces con depósitos de 0.05 nosotros vamos a tener una técnica bastante segura en la cual no me voy a sobre exceder de material en ninguna región y voy a ir haciendo mi tratamiento o mi procedimiento con mucha calma mucha tranquilidad y sin sobre exagerar ¿no? que es lo más importante ahora veamos esta imagen del libro vean como por ejemplo en esta raíz nasal en la región del radix lo que nos muestra es que se va a generar un depósito o se va a hacer un depósito de ácido hialurónico en esa región con el intuito o con la intención de volver esta nariz ligeramente más recta quiere decir que el dorso nasal de ese paciente esté más recto más lineal no quiere decir que mi percepción estética no me diga en este momento de que yo quisiera tal vez evertir ligeramente un poquito la punta nasal de mi paciente puedo hacerlo pero aquí tengo que tener el cuidado que les mencioné hace un momento cómo lo voy a hacer y ahora vamos a analizar esto lo voy a hacer depositando un bolus de producto por delante de la espina nasal anterior en esta paciente vamos a ver si me conviene vean doctores si yo hago esto este ángulo de esta paciente se va a ver cada vez más abierto por lo tanto me parece que no sería adecuado para esta nariz para las características que tiene esta naricita entonces probablemente poner o depositar un bolus de producto de 0.05 en lo que es espina nasal anterior en ese caso superior no sería lo más indicado probablemente lo más indicado sea hacer un solo punto de depósito en la punta de 0.05 de ácido hialurónico para lograr una pequeña eversión de la punta nasal dejándole una naricita ligeramente más respingadita y nada más vean cómo todo eso se tiene que analizar ahora en ese punto en el punto del radix miren cómo cuánto se ha depositado nos dice el libro que podemos manejar un volumen aproximado entre 0.2 hasta 0.5 ml en total si nosotros esto lo elevamos a la jeringa que les dije que ustedes deben dominar estaríamos hablando de casi media jeringa particularmente me parece que excede los límites de una aplicación considero que sería mejor utilizar un material de relleno que tenga un mayor índice de expansión para así poder utilizar una menor cantidad de ácido hialurónico entonces yo no depositaría más de 0.2 ml en ese sector ¿ya? muy bien pero esto como les dije es variable todo depende del paciente en cancha todo es diferente como siempre les digo ¿no? ahora vayámonos a la imagen del libro también pero a la imagen inferior donde nosotros ya vemos una naricita donde el dorso nasal es un poco más irregular y donde prácticamente nosotros tendríamos dos depósitos de ácido hialurónico para poder llevar la nariz de nuestro paciente o de nuestra pacientita a un dorso más rectilíneo entonces es justamente lo que se hizo en la imagen inferior donde yo les puse aquí estos pequeños depósitos de producto pintados de color celeste para que ustedes puedan identificar dónde se depositó el producto ahora un punto importante antiguamente esto se abordaba de una forma distinta se ingresaba desde la punta nasal perdón lo voy a hacer con rojo desde la punta nasal y con una cánula se llegaba hasta lo que vendría hacer el radix y a partir de ahí en retroinyección se dejaba el producto eso doctores ha cambiado hoy en día ya no se hace de esa forma no es que esté prohibido es solamente que yo les aconsejo ya no manejarlo de esa forma ¿por qué? porque en el momento que la cánula pasaba por este punto más alto donde se encuentra la jiba nasal se crea un conducto con la cánula a través del cual puede pasar o migrar ligeramente el ácido hialurónico cuando se induce a un pequeño masaje en esta región de la jiba entonces para evitar de que el producto pueda pasar por ese canal que hemos formado con la cánula lo que nosotros hacemos es depositar directamente con aguja y así estamos preservando la parte de la jiba nasal de mi paciente intacta lo que va a servir como traba para que no pase mi ácido hialurónico y no migre de un lado al otro bueno vámonos a otra naricita este tipo de narices también es muy común que que lleguen al consultorio ¿por qué? porque justamente son naricitas que el puente nasal lo tienen demasiado socavado entonces en este tipo de pacientes nosotros tenemos que analizar cuál va a ser la cantidad de producto que nosotros vamos a depositar y a diferencia del abordaje anterior que les dije que no lo hagan con cánula en este caso yo sí lo realizaría con cánula porque mi trayecto es más largo y entonces en este caso prefiero trabajar con una cánula que va a generar menos lesión y con la cual yo voy a poder ir depositando en retroinyección todo el producto que sea necesario para esa región ¿cuánto? aproximadamente bueno obviamente tenemos que ir viendo pero podría ser entre 0.2 0.3 0.4 y ahí vamos observando si ya sería suficiente y si no necesita tal vez un control después de unos cuantos días ¿no? bueno en este caso de este tipo de narices donde tienen el puente nasal demasiado curveado demasiado bajo quiero que ustedes tomen en cuenta algo sumamente importante y es justamente la proyección de la columela recuerdan que les había dicho que hay que observar la proyección de la columela si en este caso imagínense si en este caso yo pongo un depósito de ácido hialurónico en la espina nasal anterior llevando este ángulo nasolabial a que se abra un poco más voy a dejar esa columela mucho más expuesta lo que va a ser inestético para la nariz de este tipo de pacientes ¿no? entonces vean cómo hay que tomar en cuenta todo lo que hemos analizado desde un inicio esta imagen ya no la voy a detallar es solamente la aplicación con cánula para que ustedes puedan ver en estas disecciones anatómicas cómo pasaría la cánula desde el radix por todo el dorso nasal con la aplicación de retroinyección bueno y aquí el otro caso que era los dos puntos con aguja que les había mencionado que yo prefiero hoy en día hacerlo con una aguja y en ese momento recién evaluar si es que necesitaríamos un poco de depósito en lo que es la espina nasal anterior la columela o inclusive la punta de la región nasal ¿no? la cantidad que se pone por punto se recomienda no exceder el 0.2 pero en este caso sabemos que podemos llegar inclusive a poner hasta 0.25 en cada región y esto es muy variable lo que sí no podemos hacer es exceder una jeringa de 1 ml por sesión de una rinomodelación y ahí también mostrándoles un poco en una disección y en un corte anatómico cómo ingresamos con la aguja hasta llegar a supraperiostealmente ¿no? para hacer nuestro depósito de producto y ya voy a pasar un poquito más rápido pero nada más a manera de imagen para que ustedes puedan ver cómo a través de un depósito de ácido hialurónico con aguja en una inclinación aproximadamente de 45 grados buscamos chocar con la parte estructural ósea que es la espina nasal anterior para poder generar o depositar perdón nuestro ácido hialurónico y en la región de la punta nasal en este caso como estoy justamente en el medio pues probablemente esté haciendo un depósito en bolus y en caso de que quiera hacer otros dos depósitos para respingar un poco más la punta nasal entonces lo haría en este sector ¿no? y aquí justamente en la imagen inferior está depositando también directamente con aguja porque recuerden que si nos mantenemos al medio estamos ligeramente seguros pero está haciendo un pequeño depósito con aguja justamente en la región de lo que vendría a ser el supratipo esta pues es una técnica en realidad que se hacía con cánula cuando nosotros queríamos rellenar sobre todo lo que era el dorso nasal creo que me extendí demasiado pero creo que ya estamos por terminar bueno entonces en este caso de la imagen superior izquierda quiero que ustedes vean cómo se está trabajando con cánula pero en este caso particularmente de esta primera imagen quiero que vean la diferencia sobre todo de la técnica y por eso se las puse porque esta técnica está ingresando como si fuera un abanico son tres vectores y esta técnica se utiliza cuando nosotros queremos aumentar el ancho del dorso nasal de mi paciente cuando la incidencia de luz no es la adecuada porque se ve una línea tal vez no uniforme no rectilínea o demasiado fina demasiado delgada entonces en ese caso se hacen tres vectores para poder abrir o aumentar el espesor o el grosor de ese puente nasal estas prácticamente hacen más referencia a lo que son las técnicas de infiltración de ácido hialurónico en la porción lateral medial de la región nasal cuando nosotros tenemos una nariz por ejemplo que se encuentra ligeramente desviada entonces lo que nosotros tenemos que hacer es analizar frente a la iluminación quiere decir que tenemos que poner una fuente de luz encima de la nariz de nuestro paciente y donde nosotros veamos una región oscura opaca o una sombra es justamente donde nosotros tendríamos que aplicar nuestro ácido hialurónico para poder darle así un aspecto más rectilíneo a ese dorso nasal recordando un principio que les dije desde inicio de que en este caso por ejemplo ustedes no están en la línea media facial ustedes están saliendo de un área de seguridad y por lo tanto si van a salir del área de seguridad lo ideal es trabajar con dosis mínimas no más de 0.15 0.2 como máximo y siempre con cánula si ustedes van a ir a la región lateral nasal tienen que ir con cánula para evitarse así cualquier tipo de complicación y nadie está libre de de generar o causar una complicación obviamente nadie quiere yo les deseo la mejor de la suerte siempre para que nunca les pase pero si en caso pasara lo más importante es saber manejar este tipo de complicaciones de lo cual tal vez si ustedes gustan más adelante algún día podemos hacer una reunión para hablar de los diferentes tipos de hialuronidasas formas de preparación infiltración y demás para manejar complicaciones y aquí solamente una imagen referencial para que ustedes vean los tipos de complicaciones que se pueden generar cuando nosotros primero desconocemos la anatomía segundo no respetamos parámetros anatómicos y parámetros de cantidades de depósito de producto que pueden llegar a generar este tipo de complicaciones o en algunos casos simplemente porque la misma anatomía del paciente puede tener alguna pequeña variación y se infiltró en alguna región que no se debía pero como les dije lo importante de todo esto es que nosotros somos profesionales de muy alta calidad y que estamos siempre pendientes del posoperatorio de nuestros pacientes y que sabemos que cuando hacemos sobre todo una rinomodelación por lo menos unas 5 a 6 horas después tenemos que contactarnos con el paciente o nuestra secretaria o asistente y pedir que por favor le pase una fotito para ver que todo esté yendo a la perfección y si no es así pues calcular también que hay algunas dosis de o formas de preparación del antídoto que vendría a ser la hialuronidasa que no deja de ser otra cosa que una proteína que en realidad lo que va a hacer es degradar o desintegrar la unión del BDDE en realidad que tiene el ácido hialurónico que es el agente cross-linkante entonces al degradarlo lo que va a hacer es que ese ácido hialurónico ya no tenga esa fuerza esa dureza esa consistencia y por lo tanto va a generar una mayor permeabilidad y una perfusión sanguínea mayor en la región donde se ha generado esa infiltración de ácido intravascular y pues algunas sugerencias como por ejemplo la hialuronidasa de 1500 unidades de cimenta que es la que nosotros usamos y aquí señales características de una complicación con ácido hialurónico donde podemos ver a simple vista cómo empieza a cambiar de coloración la piel empiezan a presentarse algunas pequeñas vesículas pero que con la aplicación de la hialuronidasa nosotros podemos controlar muy bien estos casos clínicos evitando de que llegue a de que llegue a mayores complicaciones ¿no? y bueno algunos casos clínicos también de rinomodelación con pequeños detalles que se hacen la diferencia para que ustedes vean algunas técnicas este caso por ejemplo es sumamente interesante justamente de una pacientita que ya había tenido múltiples rinoplastías y lo único que hicimos para subir un poco lo que son las válvulas posteriores fue depositar ácido hialurónico en el dorso nasal para permitir así de que haya una mayor elevación de lo que son los cartílagos aluares mayores en esta región que le generaba una pequeña compresión y no dejaba que la paciente tenga una buena respiración ¿no? una respiración fluida entonces se hizo el relleno en el dorso eso elevó las válvulas superiores y si ustedes pueden ver acá lo que les quiero mostrar es justamente el pequeño relleno o remodelado que se hizo de ácido hialurónico en la región alar vean acá se los voy a marcar esa región alar no sé si la llegan a ver que acabo de pintar de color azul en la primera imagen de la izquierda la voy a borrar para que ustedes ahora puedan apreciar la diferencia entre una fotografía y la otra vean como con ese pequeño toque de ácido hialurónico en ese sector lógico trabajando con cánula y con mucho cuidado le damos un aspecto más armónico a esa naricita donde ya no se nota tanto la proyección de la columela porque si nosotros hiciéramos aquí esta línea paralela para medir la columela veríamos que está fuera de parámetro ¿no? entonces es más o menos eso para que ustedes vayan viendo algunas diferencias y algunas también complicaciones ¿están todos ahí conectados doctores? ¿todos me escuchan? ¿no se me cortó de nuevo la presentación? Sí, todos muy bien muy bien excelente y ahora para concluir y agradeciéndoles un poco el que ustedes hayan estado conectados hasta este momento escuchándome muy pacientemente y les agradezco infinitamente de todo corazón ustedes saben que a mí me encanta impartir o compartir conocimientos y conversar siempre mucho con ustedes cambiar ideas y acompañarlos en todo lo que es posible quiero compartirles este caso clínico de un alumno mío que le pedí la autorización es un alumno de México y me permitió compartir esta complicación con ustedes quiero que ustedes observen desde el momento uno cuando empezó la complicación que es justamente esta primera diapositiva le voy a poner un número uno mejor para que ustedes reconozcan ahí esa es la diapositiva uno y ese fue el transcurso o la evolución que tuvo este caso clínico debido a una complicación por infiltración de ácido hialurónico intravascular ¿no? entonces gracias a Dios actuamos de inmediato digo porque yo no dormía el doctor no dormía yo no comía el doctor no comía si bien yo en Bolivia y el doctor en México pero ambos muy preocupados por el paciente y aquí quiero resaltar algo que siempre les digo no es tan solo los doctores siempre hay un colega al lado de ustedes dispuesto a ayudar en lo que sea posible ¿no? pero ustedes también tienen que trabajar de la forma más segura posible y siempre tener por lo menos unos dos o tres viales de hialuronidasa en el consultorio algo que siempre les digo a mis alumnos todos nos caemos pero depende de nosotros levantarnos y a todos nos puede pasar pero depende de nosotros solucionarlos solucionarlo ¿no? entonces les dejo esa pequeña reflexión para que ustedes puedan comprender el estrés que vivimos con este colega con este doctor pero que gracias a Dios llegamos a solucionar e inclusive yo puse 100% de mi cerebro a trabajar para ver qué era lo que podíamos inclusive hacer para no dejar al paciente con esta secuela en la región nasal entonces me siento muy feliz porque junto con el doctor pudimos llegar de esto que era realmente una necrosis inmediata que se empezó a instalar a las 4 horas después de la aplicación del ácido llegamos a esto entonces quiero que vean realmente la diferencia la evolución y y cómo el sumar fuerzas y el sumar conocimientos entre colegas puede ser realmente muy favorable para todos creo que todos estamos aquí para aprender y todos estamos aquí para darnos una mano y colaborarnos siempre así que para lo que ustedes gusten doctores ahí estoy y ahí les dejo la imagen de mis redes sociales y me voy a ir a la pantalla para que ustedes puedan conversar un ratito conmigo decirme si tienen algunas dudas gracias doctora espectacular la presentación como siempre no se esperaba menos usted como siempre tan didáctica y buena para explicar la verdad que nos deja con sabor a querer hacerlo todo muchas gracias 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 doctora gracias por sus palabras alguna pregunta que ha quedado por ahí bueno hay algunas preguntas ya en el chat que estaba revisando ahorita no sé si quedaron contestadas en la conferencia creo que quedó todo muy claro lo que yo estaba viendo si alguno quiere alguna explicación adicional pues es el momento si no pues muchas gracias perdón no perdón doctora la interrumpí disculpe yo de mi parte estoy muy contenta de la presentación porque nos llevó desde la base científica de la anatomía del conocimiento de cómo abordar las técnicas son muy interesantes pero siempre las técnicas van a ser diferentes van a variar si no tenemos claro la anatomía si no tenemos claro los conceptos el diagnóstico pues definitivamente esto es lo que nos llevará al éxito me encantó la conferencia le doy muchísimas gracias a la doctora por habernos dado este recorrido de de conocimiento para hacer una remodelación adecuada bueno yo quedé muy contenta y imagino que todos los presentes también creo que por primera vez nos excedimos en el tiempo se empezó 45 minutos pero tenemos una audiencia fabulosa se cree que encantó fascinó de verdad que está súper completo muy interesante y muy la información muy dirigible y entonces creo que ahí estamos con toda la audiencia igualito todas las personas que pudieron entrar más tarde esta masterclass va a estar en nuestro canal de armonización integral en youtube nos preguntaron inicialmente en cómo es el canal perdón todas nuestras redes sociales son armonización integral facebook youtube twitter todos espero que esta semana lo tengan disponible si no más que la próxima semana perfecto muchas gracias doctora jessica muchas gracias felicidades yo ya hago mucha remodelación pero la verdad que los tips que nos dio fueron maravillosos le agradezco mucho muy didáctico la anatomía muy puntual muchísimas gracias doctora gracias a ustedes por acompañarnos hay una pregunta que se repite ya varias veces que dice cuál es el punto de entrada cuando se colocan los tres bolos el punto de entrada es justamente por encima del infratip no debemos tocar el infratip sino ir ligeramente para arriba y de ahí dirigimos la aguja hacia la porción central o las dos porciones laterales o inclusive a veces se hace por el supratip y no por el infra sobre el supratip y dirigimos la punta de la aguja hacia adelante y hacia abajo hay las dos formas de abordaje excelente pregunta sí creo que esa era una de las que se repite creo que no hay ninguna otra creo que vamos a tener que invitar la doctora Jessica nuevamente porque de verdad que trae mucha audiencia gracias gracias me encanta y yo me siento muy feliz de poder compartir lo poquito que cada uno de nosotros sabe a través de la práctica y como siempre digo siempre hay técnicas nuevas como lo acaba de decir la doctora y estoy segura que ustedes también tienen técnicas muy diferentes novedosas así que también seguramente les va muy bien esto es solamente un poquitito de lo que se puede hacer en rinomodelación hay cosas muy muy avanzadas y sobre todo el manejo de complicaciones que creo que es algo sumamente importante porque nadie debería inyectar antes de saber cómo resolver una complicación pero para eso estamos estamos a su disposición creo que alguien está de fiesta todavía está de fiesta está celebrando la excelente conferencia yo de verdad muchísimas gracias doctora Jessica encantadísima de haberla tenido con nosotras de habernos tenido ese contacto que estamos a la orden también en Venezuela para seguir trabajando en conjunto que tengan feliz noche muchísimas gracias y bueno seguimos en contacto muchísimas gracias gracias a ustedes un beso gigante un abrazo muy fuerte todo lo mejor para ustedes gracias un beso gigante un beso gigante gracias un beso gigante